Quiero saludar al intendente de nuestra ciudad, al diputado nacional, a los diputados provinciales, obviamente a todos mis pares consejeros de la magistratura, a las autoridades provinciales, funcionarios municipales, concejales, colegas, y quiero hacer un paréntesis en este mensaje. Bien, agradecer desde que uno, la verdad, que llega a estos lugares con mucho trabajo, con mucho sacrificio, y con el gran acompañamiento que por ahí tiene día a día de la familia. Agradecer a mi esposa, a mis hijos, porque siempre uno le está quitando el lugar en el día a día. Y bueno, gracias al acompañamiento de ellos y a que siempre saben que uno como asume estos compromisos a la hora de trabajar y de ir hacia adelante con estas gestiones, uno puede, si no fuese por el acompañamiento que ellos me dan en el día a día, por ahí uno no podría tener algunos logros a lo largo de la vida. Quiero agradecer a mis padres que se encuentran aquí presentes, que me enseñaron el valor de la palabra, el trabajo, que la verdad que las cosas agarran compromisos. El valor de la palabra empeñada hay que no solamente decirla, sino que también que hay demostrarla con hechos, con actitudes, con cuestiones, con trabajos a la hora de asumir este tipo de actividad que uno hace varios años viene desarrollando. Asimismo, quiero agradecer a los colegas profesionales del derecho. Y la verdad que uno se encuentra aquí presente y tiene este espacio en el Consejo de la Magistratura representando a los abogados, en mi caso, del interior. Y no hubiera sido posible sin el acompañamiento de ellos, que me han depositado una vez más su voto de confianza, como yo siempre lo digo. Pensaba en estos días cuando tenía que ver qué podía decir hoy acá. Y recordaba que hace 10 años se inició este camino cuando los colegas de esta circuncrición habían acompañado en la presidencia del colegio. Me acuerdo que hace 10 años también en este lugar se había inaugurado el jugado laboral número 2 y hoy nos encontramos aquí, después de este largo camino, tratando de inaugurar esta sede tan importante que no solamente para la localidad de Saspeña ni para el Consejo de la Magistratura, sino que también para todo el interior de la provincia. Es algo que iguala, que equipara, federaliza al Consejo de la Magistratura, lo democratiza, buscando así dar igualdad de oportunidad a todos aquellos que quieran acceder a la judicatura, a todos aquellos que quieran tener la posibilidad de la cercanía por la ubicación estratégica que por ahí tiene Saspeña al ser un epicentro en la provincia del Chaco, como la segunda ciudad en importancia de la provincia. Yo en su momento cuando asumí el compromiso de estar acá como presidente, mejor dicho como consejero, siempre decía que venía para trabajar por una justicia independiente y una representación real. Espero no haberle fallado, espero haber cumplido con ese compromiso que uno ha tenido a lo largo del tiempo y con la palabra empeñada. Quiero agradecer a mis pares consejeros que me han ahorrado con su acompañamiento de manera unánime para que uno hoy esté acá presidiendo la institución, pero que esto es un logro de todos, solamente de uno, porque sin el acompañamiento, cuando al momento de haberle propuesto la posibilidad de hacer la sed de esta aquí en Saspeña, han acompañado ciegamente para que podamos avanzar en buscar un lugar, en conseguirlo y una vez conseguido, poner una fecha que es la que hoy estamos aquí para celebrarlo. Para aquellos que por ahí no conocen el Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura del Chaco es conocido como el decano del Consejo de la Magistratura, producto de, como lo decía hoy el maestro de ceremonia, desde el año 1958, tuvo inicios, fue el primer Consejo de la Magistratura del país, tiene 65 años de antigüedad. Esta termina siendo también otra de las cuestiones que lo hace pionero este Consejo de la Magistratura, que es la primer sede descentralizada con autonomía e independencia funcional fuera de la capital, a diferencia de todos los consejos de la magistratura del país, por lo cual la verdad que es algo que nos enorgullece mucho, la verdad que consideramos que es algo más que importante, no solamente para aquellos que quieran acceder a la Judicatura, sino también es algo de puertas abiertas para toda la ciudadanía. Esperemos de que se le pueda dar el uso correspondiente, que tenga los frutos correspondientes. Esto era más que necesario, teniendo en cuenta de que más del 60% de los exámenes para el ingreso al Poder Judicial se rinden en el interior de la provincia, y eso habla obviamente de lo necesario que era aperturar este Consejo de la Magistratura. Más allá de eso, quiero solamente decirles de que estoy agradecido, primero, por el gran acompañamiento de hoy en día que hacen a esta inauguración. Hay ex consejeros también, disculpen si me olvido, de algunos funcionarios, obviamente, los colegios de abogados que siempre estamos en contacto, consejeros que están por venir. Así que deseamos el mayor de los éxitos a los que están, a los que van a venir, que podamos sacar el mayor de los provechos en el interior de esta sede y que ojalá hacia adelante nos sigamos viendo y obviamente que de mi lado siempre voy a estar para trabajar en pos de un mejor servicio de justicia, para una justicia independiente. Así que muchas gracias a todos y bueno, ahora en un rato vamos a acceder a conocer el espacio y la sede esta del Consejo de la Magistratura con sede aquí en Salpeña. Muchas gracias.